En Telemedellín aprendemos contigo sobre política, sociedad y las inquietudes que surgen en torno a estos temas. ¿Cuáles son las ramas del poder público? Quisiera saber cuáles son mis derechos fundamentales. ¿Cuáles son las funciones del señor alcalde? Todas estas dudas y mucho más las resolveremos en nuestro nuevo espacio, La Cosa Pública, solo por Telemedellín.